bueno vamos a comenzar a hacer nuestro trabajo final de solibor, les he hecho una gran cantidad de videos para que los observen y les quede más fácil de hacer el trabajo vamos a comenzar con el martillo, pero recuerden que antes de comenzar a hacer el trabajo, deben hacer los recortes en power post, puedan observar las piezas recortadas y las pueden llevar fácilmente a solibor recuerden que le damos edición, la seleccionamos, le damos copiar y en solibor simplemente le damos pegar vamos a dar acá archivo nuevo, le ponemos un archivo nuevo, le damos decir pieza, le damos aceptar cuando tengamos la pieza nueva lo primero que viene es ir a cambiar las unidades de medidas, recuerden ponerla en pulgadas y luego vamos al menú, le damos edición y le damos pegar nos llega el objeto, el cual vamos a dibujar, que vamos a comenzar con el martillo la intención del diseño es, vamos a trazar un eje y ese eje vamos a dibujar la mitad de la pieza en línea constructiva entonces vamos alzado, ponemos el plano alzado, vamos a línea, ponemos una línea constructiva y trazamos el eje vamos a trazar el eje en línea constructiva y luego vamos a coger esta pieza y vamos a dibujarla a la mitad entonces les acoso que la hagan primero a pulso y luego colocan las medidas este viene, acá tiene una circunferencia que baja, acá hay otra más pequeña, tiene otra más pequeña, luego sale, viene y tiene otra más larga acá tiene otra más ancha, acá vemos esta propiedad, viene acá y tiene acá, venimos acá y por último cerramos este bueno, entonces esa sería como el primer paso, hacer el croquis, hacer el croquis fácilmente y luego vamos a empezar a colocarle medidas entonces vamos a cota inteligente con la cual vamos a poner las medidas y vamos a decirle que desde este punto a este punto el trabajo, el trabajo mide 3 octavos, entonces venimos y decimos que mide 3 octavos, entonces nos coloca los 3 octavos vamos a seguir miriendo, vamos a cota inteligente, vamos a traer acá la medida, ya tenemos la primera luego dice que este segundo espacio mide 5 treinta y dosavos entonces hacemos una lupa y vamos a decirle que cota inteligente 5 treinta y dos de esta esquina a esta esquina nos venimos para acá y le decimos que mide 5 treinta y dosavos, entonces ya tenemos esta, ahorita vamos y miramos y nos damos cuenta que desde la parte de acá arriba hasta esta primera longitud tiene una pulgada, te volvemos a cota inteligente le decimos que desde este punto hasta este punto hay una pulgada, ya está viendo la medida, entonces le ponemos una, le ponemos chulo y él le pone una pulgada ahora hacemos una lupa acá para que estos dos cuadritos miden un octavo, entonces le vamos a decir que cota inteligente que desde esta esquina hasta esta esquina tiene una medida de un octavo entonces ya tenemos esta medida, entonces ya tenemos esta medida y vamos a tomar la última, nos dicen que desde la parte de arriba hasta la parte de abajo miden una pulgada 7 octavos entonces le vamos a decir que desde esta esquina hasta esta esquina todo el dibujo tiene una pulgada 7 octavos, pulgada 7 octavos le ponemos enter y vemos ya como nos queda, como nos queda el dibujo, vamos a mirar acá algo en el dibujo, acá nos quedó esta medida, básicamente con recortar entidades vamos a recortar este pedazo y ya nos queda, entonces ahí tenemos las alturas, ahora vamos a pasarnos a hacer los diámetros, ustedes tienen acá los diámetros, entonces pueden empezar a hacer acá una longitud le vamos a decir con cota inteligente, le dice que el diámetro mayor tiene 7,16, entonces tocamos esto, pero como es la mitad, pues le voy a enseñar este método, usted dice 7,16, da un espacio y le dice que lo divida por 2 porque lo divida por 2, porque es un diámetro, entonces le damos y ya nos queda 7 octavos, ahora el de adentro mide 5,16, entonces venimos y le vamos a decir a la cota inteligente que di acá a este punto mide 5,16 dividido 2 ponemos 5,16, le damos un espacio, ponemos el signo dividido, le decimos que por 2 porque es un lado, entonces ya tenemos esa medida, 5,16 y ahora vemos que el otro es igual, ahora nos faltan estos dos diámetros este diámetro es de 3 cuartos, entonces podemos hacer una lupa acá y le vamos a decir cota inteligente que de este punto a este punto tiene 3 cuartos le ponemos, le decimos que dividido por 2, que es un diámetro, listo, ya tenemos los diámetros, ya tenemos el objeto, ahora simplemente vamos para operaciones y le decimos revolución siguiente base y vemos que ya tenemos el objeto, le damos aceptar y vemos como nos queda diseñado ya el primero del martillo, si ven lo falta, ah nos queda faltando este chaflán que dice que es de un 16 avos por 45 grados entonces vamos acá donde está el chaflán, tocamos este cosito, venimos al diámetro, le decimos que tiene 45 grados pero es de un 16 avos entonces ponemos 1 dividido 16, le damos enter, comprobamos y ya tenemos entonces el chaflán entonces ahí pueden ver el objeto, ahí está nuestro martillo, está nuestra pieza, veanlo fácil y así hemos terminado nuestra primera pieza entonces ya podemos colocar el dibujo, le decimos al libro con mucha gracia, entramos y ya tenemos nuestra pieza completa entonces lo único que tienen que hacer es guardarla, queden una carpeta en el escriturio que se llama el trabajo final y le ponen martillo y le pueden colocar el número a la pieza, martillo pieza 1, le dan guardar y ya tenemos nuestra primera pieza de trabajo final vamos a continuar con las segundas